Sabemos ahora quién es Klaust Obremos con cautela Montemos ambos en ese otro Llegaremos a la fortaleza de Klaust al anochecer Aquella es su fortaleza Va a resultar difícil recuperar el medallón Es más importante llegar a tiempo antes de que consiga resolver El laberinto del cierre y se haga con la fórmula En ese caso iremos directos a la boca del lobo Pero entonces caeremos en su poder Naturalmente Y esa será la razón por la que nos van a dejar entrar en la fortaleza Mientras tanto Por fin, demonios Era carbón vegetal en lugar de mercurio Como no se me ocurrió antes Y salitre, mucho salitre Maestro Un momento, un momento Pasa Señor, el mercenario y otro guerrero Están en el puente Solicitan veros ¿El mercenario? Sí Lo vi personalmente ¿Cómo es posible? Que dejen las armas en el cuerpo de guardia Y que pasen al salón Maestro El mercenario y su acompañante Puede retirarte No os acerquéis más A ti, mercenario Ya te pagué Y muy bien, por cierto Yo vengo acompañando a este joven guerrero Él tiene un asunto con vos ¿Quién eres tú? Un guerrero del Gran Lama Debo recuperar el medallón intacto Ah, el medallón Ahora mismo te lo doy Lo tengo aquí, pero no puedo abrirlo Haz llegar mis excusas a tu señor Y tu mercenario no cumpliste nuestro pacto Tuve que volver solo Fuimos incluso acosados Por unos bandidos de fronteras Sí También los atacaron Pero acabamos con ellos Vaya, vaya En fin He aquí el medallón Me alegro Pero no comprendo el interés del Lama En que no se descubra esta fórmula Si está incompleta Entonces Aunque alguien consiguiera la fórmula No le serviría de nada Exacto La fórmula es correcta Pero falta el modo de prepararla La reacción solo se produce en una marmita a presión Me parece que ya estoy dando demasiada Un momento Esperad Es muy tarde Podéis pasar aquí la noche Gracias Pero tenemos prisa Ya veo que aún desconfiáis de mí Os acompañaré a la salida Por aquí llegaréis al puente levadizo Estaba saliendo todo demasiado bien Pero ¿Es que habías creído a ese loco? ¿Olvidas que debe eliminarte? Podéis comeros el medallón A falta de otro alimento Ah Y enteraos bien Tengo la fórmula Ahí tienes a los guerreros Vigílalos que son peligrosos Sí, amo Y tú sabiendo que tenía la fórmula ¿Cómo Le explicas todo eso de la marmita y la presión? Lo he hecho intencionadamente Ahora Ayúdame a quitarme la armadura Tengo un sistema para escapar de aquí Pero Pero Ah, sí Soy una mujer Es que vas a desnudarte Deja de mirarme embobado Y date prisa Echa una ojeada Ese guardián es enorme Ven Vamos a atraer la atención de ese mastodonte No, suelta Veamos ¿Qué pasa ahí? Déjame Creo que vamos a pasar un buen rato juntos Tú no te muevas o te hago pedazos Y a ti Más te vale ser cariñosa ¿Te gusta? ¿Cómo te has atrevido? No tan deprisa, amigo Así que era la trampa Te voy a aplastar Esos golpes no le hacen nada Coge el hacha Eso será si puede Con tanto músculo su parte más débil será el cráneo Toma Por poco me aplasta Ya tenemos el paso libre Ayúdame a poner la armadura Ahora lo importante es encontrar el laboratorio Quiero ver si Klaus ha seguido mis instrucciones Los criados no creo que conozcan los manejos de Klaus Nos han dicho que el maestro nos espera ¿Podéis decirnos dónde está el laboratorio? Subid por la escalera hasta el final Allí en el corredor está el laboratorio Cuidado Hay un par de guardias Es necesario que vea lo que está haciendo Klaus Por el tragaluz podrás verlo Ha caído de lleno el atras Huyamos lo más rápidamente posible Todo esto puede volar en cualquier momento ¿Volar? Sí, ya lo verás Klaus no se lo imagina Pero la mezcla que está haciendo es muy peligrosa En el país de donde procede se llama Pólvora Klaus ¿Qué país puede conocer semejante fórmula? ¿Acaso sabes de la existencia de otros mundos? Yo estuve en el país que está debajo de la capa de las nubes Ese mundo de aquí abajo No es nada comparado con las grandes civilizaciones que hay fuera del valle Tal vez algún día podamos visitarlas Tal vez ¿Crees en la magia? No, 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 absoluto ¿En los extraterrestres? No ¿Fumas porros? Tampoco ¿Cuál es el límite de Segrelles como historietista? Pues... Límite no hay Siempre se pueden encontrar cosas nuevas Se pueden hacer ideas nuevas Encontrar incluso Formas de expresión distintas No hay límite Hay límite en el sentido comercial Pero en el sentido creativo Claro, todos los dibujantes tenemos un techo Y si se llega a ese techo Sí hay un límite Pero yo Tengo esperanza de que Me cueste llegar Todavía estoy aprendiendo Realmente Me doy cuenta de que todavía estoy aprendiendo Y por eso tengo esperanza de llegar un poco más lejos ¿El futuro del mercenario está fuera de este valle? Sí, puede estar fuera de este valle Uy, le pueden pasar muchas cosas al mercenario El mercenario ahora Quiere entrar en la secta de los De los monjes del cráter Tiene que hacer unas pruebas Ahora estoy preparando ya el tercer álbum Que se llamará precisamente Algo de las pruebas Más o menos Y habla Habla de las pruebas que tiene que pasar Para ingresar en esta orden Porque el interés que tiene Es salir del cráter Y conocer todas esas civilizaciones Que le ha insinuado Nantai Nantai la chica esa que sabe más que él Sabe y le puede En el fondo El lector no lo sabe Pero Nantai En un combate singular con él Con el mercenario Seguramente le vencería Porque Nantai Conoce todas las artes marciales Porque tiene acceso a la China Tiene acceso a Paisara Que tiene acceso Es decir Los monjes Salen del cráter Porque están entrenados A respirar a ciertas alturas Y recogen todas las culturas Exteriores Y las van almacenando En el cráter Por eso tiene la pólvora Ellos tienen la pólvora Es lo que han tenido de China Tiene artes marciales Y se encontrará Con aceros especiales Y cosas que tienen los árabes De todo eso Lo van almacenando Con una cosa tipo místico En el cráter Y ellos saben Precisamente Por este misticismo A recoger todas esas cosas Pero él Si da de acompañante Y ahí bueno Lo esperamos Un montón de aventuras Este es Vicente Segrelles 42 años Hombre hogareño Donde los haya Casado Con dos hijos Que ha triunfado En el mundo del cómic Con una fulgurante carrera Que cuenta hasta ahora Con tan solo dos años Y que esperemos No haya hecho más Que comenzar Con tan solo dos años 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 ¡Gracias por ver el video!